¿Cuáles son los permisos para los establecimientos comerciales? Y hasta tanto, tengamos claro el cerco epidemiológico de los dos pacientes con COVID. Los permisos que ya habían sido otorgados siguen vigentes. Se fomentará el uso obligatorio del tapabocas, esta es una medida que garantiza disminuir la posibilidad o probabilidad de contagio. Se prohíbe la circulación de ciudadanos con motivos diferentes al abastecimiento de alimentos o de índole laboral. Es de aclarar que también pueden circular las personas que deban realizar diligencias médicas o que estén exceptuadas en la norma. El toque de queda el día domingo 24 empieza a las 0 horas y termina el lunes a las 6 de la mañana. El día domingo solo podrán fusionar supermercados, restaurantes y droguerías bajo la modalidad de servicio a domicilio. No habrá transporte al sector rural. Permanentemente estaremos dando a conocer las diferentes medidas que adoptemos. Quiero pedir a los chinchinenses que por favor comprendan que estas medidas que adoptamos pretenden exclusivamente garantizar que no haya contagios masivos de COVID-19 en el municipio. Es nuestra obligación como administración protegernos. Y estoy convencido de que juntos le vamos a ganar la batalla al coronavirus.